Gobernadores reunidos en San Marcos analizan proyectos de seguridad y empleo. Es que según estadísticas de la Policía Nacional Civil, la incidencia criminal ha reducido en la cabecera departamental de San Marcos. La semana recién pasada se realizó el foro de gobernadores en el oriente del país, donde participó el presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien dio directrices para enfocarse más en temas de seguridad y empleo, según lo confirmó Luis Rivera, gobernador departamental de San Marcos. Especialmente en el tema de economía, una de las prioridades para este gobierno es el empleo. Y si hablamos en el tema de gobernación, las prioridades son lo relacionado a la seguridad. Sobre el tema de seguridad, las autoridades de gobernación han afirmado que la incidencia criminal acumulada en el departamento de San Marcos se ha reducido a comparación del año 2011. En el 2011 de enero a agosto se produjeron 555 hechos delincuenciales. En el presente año de enero a agosto se han producido 415 diferentes hechos de violencia. Esto da como resultado que la incidencia criminal se ha reducido en un 25% en el departamento de San Marcos, siendo la zona fronteriza con México donde más se registran los hechos delincuenciales. El señor ministro de gobernación nos decía que a partir de enero del año siguiente pues va a haber una fuerza combinada, blindada, ahí sí que accionando en contra de todas estas actividades ilícitas que hay en la zona sur del departamento de San Marcos. Es en los municipios de Malacatán, Catarina, Pajapita y Ocos, donde los hechos delictivos se han registrado comúnmente. En San Marcos, Carlos Barrios, Telediario, Información Actual.